¡Vamos! 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 Ahora estoy perdido y me deben de encontrar ¿Dónde estarás? Me buscarás Puesto como un vacío dentro de mi corazón Recuerdo a tu momento Igual que una acción No tenga lo invenido En realidad es ilusión Que el día de despertar Y al fin poder recordar Es porque hago una cosa Sin haberme chocado Encontrar la solución A este mar de confusión Encontrarme con el fin poder recordar Es porque hago una cosa Sin haberme chocado Encontrar la solución A este mar de confusión Encontrarme con mis padres, mis amigos Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Puede que un día Puede que un día Me tratan de salvar Me tratan de salvar Horrendas figuras que gimen Y las veo morirse Con salvas de nuestro califé Dejen que mi corazón Dejen que mi sol Cobije mi cuerpo De nuevo Y fuera de esta guerra Que mi alma se debe Hasta el cielo Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Antes que el fuego Dejamos a dormir Sáquenme de aquí Sáquenme de aquí Antes que el fuego Dejamos a dormir Dejen que yo Sáquenme de aquí Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!